El título de este curso lo tomé precisamente de un libro que así se llama, El arte de no amargarse la vida. No crean que a mí se me ocurrió. Claro que yo lo vi y se me hizo muy interesante, entonces decidí titularlo así precisamente para captar la atención y a partir de ahí partir en lo que podemos crecer. El autor se llama Rafael Santandreu, se los mandé ya en el correo, viene el link para que lo tengan digital o lo compren en alguna librería por ahí físico o digital, como cada quien quiera. Entonces, ahorita simplemente les voy a mostrar, este es el libro. El subtítulo es Las claves del cambio psicológico y la transformación personal. Y luego voy a leer, ahorita solamente vamos a leer este primer párrafo. El arte de no amargarse la vida. Él crea esta palabra, terriblitis. Sufres de terriblitis, terriblitis. Rafael Santandreu explica que muchos de los problemas emocionales actuales son causa de una mala filosofía de vida. Con gran facilidad nos creemos deprimidos, ansiosos o muy desgraciados. El arte de no amargarse la vida cuenta que todos estos trastornos emocionales podrían calificarse de terriblitis. En nuestra sociedad tenemos muchas creencias que nos hacen ser infelices, como que si no tienes pareja, eres desdichado o desdichada, o que hay que tener un puesto de trabajo muy importante para realizarse y ser feliz. Siguiendo la saga de los grandes libros de psicología para el gran público, Rafael Santandreu expone en esta obra un método práctico y claro, aunque completamente científico, para caminar hacia el cambio psicológico. Eso vamos a buscar, cambiar el chip de nuestra psicología. Nuestro destino, nuestro objetivo en estas 12 sesiones va a ser convertirnos en personas más fuertes, más maduras y más felices. ¿Quién no quiere eso? Pues todos. Con anécdotas extraídas tanto de su consulta como de su historia personal, el autor nos muestra cómo transformarnos a nosotros mismos. De deprimidos, deprimidas, ansiosos o cascarrabias, podemos convertirnos en hombres y mujeres serenos, alegres, optimistas, con la ayuda de un terapeuta o por nosotros mismos o por nosotras mismas. Entonces, esta es solo la introducción. Viene aquí después un prólogo que ustedes lo pueden leer y luego ya viene la primera parte de las bases, el capítulo 1 que se llama Transformarse es posible. Este capítulo lo vamos a empezar el próximo jueves. Lo vamos a ir comentando. Ahorita, lo que vamos a hacer es lo que les voy a presentar es como un resumen, por así decirlo, de este libro a través de unas diapositivas. Entonces, ahí se supone que todos deben de estar viendo mi pantalla. Viene ahí otra vez el título del libro, El arte de no amargarse en la vida, del psicólogo español Rafael Santandreo. Entonces, es un psicólogo de España que nos va a acompañar y nos va a ayudar en este curso. ¿Qué diferente es surfear la vida por encima de sus olas a vivirla, vivir la vida sumergido o sumergida, siempre medio ahogado, vapuleado por las corrientes marinas? Ahí hay una frase que es la siguiente, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Fíjense cuánta diferencia hay. Esto lo dijo Epicteto. Epicteto enseñaba a tener fuerza emocional, lo cual no significa no tener emociones negativas, sino no tener emociones negativas exageradas. Luego vamos a ver que esto de emociones negativas tampoco es del todo correcto, porque no hay emociones ni negativas ni positivas, ni buenas ni malas. Hay emociones agradables y desagradables, pero ninguna emoción es negativa, porque todas las emociones simplemente son, existen y nos sirven para algo, hasta el miedo, hasta la ira, hasta el odio. En algún momento el cuerpo la saca por algún motivo que hay que saber manejar. Entonces el mensaje principal de este libro es que todos, sí, todos, podemos aprender a ser más fuertes y equilibrados a nivel emocional. El segundo es que este aprendizaje se lleva a cabo transformando nuestra manera de pensar, nuestra filosofía personal, nuestro diálogo interno, de una forma parecida a lo que hace 20 siglos intuyó Epicteto. Entonces hay tres factores importantes que interactúan. Pregúntese cada quien, ¿qué hace cuando estamos, cuando estás estresado, estresada o muy, cuando estamos muy cansados? ¿Qué sería lo ideal? Pues darnos una vuelta y hacer una pausa activa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que debemos buscar? Que cuando nos encontramos de esta manera, muy cansados o muy estresados, hagamos un alto. La parte importante es la parte de los pensamientos, es la clave para ser fuertes emocionalmente, controlar los pensamientos. Aunque aquí está el dibujito como un círculo, realmente lo primero que sucede en nuestras vidas cuando hacemos algo y sentimos algo, primero nos llega un pensamiento, pero en una fracción de segundo el pensamiento se convierte en una emoción o en algo que sentimos y esa emoción nos lleva a decidir una conducta o actuar de determinada manera y luego la conducta alimenta el pensamiento, por eso está el círculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este curso? Aprender a educar nuestros pensamientos, porque lo que pensamos nos lleva a sentirnos de una manera y lo que sentimos de una manera nos lleva a actuar de determinada manera. Las personas que mantienen, por ejemplo, obstinadamente y de manera terca una filosofía de vida y no cambian de ahí pensamientos que nunca son flexibles, les produce hasta trastornos emocionales, por ejemplo, frases como esta vida que me tocó vivir, en vez de hacer algo para cambiarla. ¿Cuáles son estas creencias irracionales? Son exageraciones de la realidad que no ayudan a resolver problemas y solo producen malestar emocional. A las ideas negativas les hemos puesto un nombre didáctico que las define muy bien, las llamamos así, creencias irracionales. Se caracterizan por ser falsas. ¿Por qué? Porque son exageradas, son inútiles y no ayudan a resolver problemas y solo nos producen malestar emocional. Deprimirse, estresarse y llenarse de rabia son actitudes que no contribuyen en nada al éxito. Y es que a nivel práctico, fíjense, vamos a poner un ejemplo, cuando tenemos ideas irracionales y emociones exageradas, suele pasarnos que intentamos matar una mosca a cañonazos, con cañones. Esto es que aplicamos soluciones muy exageradas a problemas pequeños y el remedio acaba siendo peor que la enfermedad, es decir, destrozamos la casa y la mosca sigue aleteando alegremente. Entonces, es el diálogo interior el verdadero productor, a veces oculto de las emociones. ¿Qué pasa con los hechos externos? Por ejemplo, un abandono, una amenaza de despido, el insulto de alguien, son cosas que vienen de afuera. Ahora, lo que yo interpreto, como decíamos en la primera frase, no es lo que sucede, sino lo que yo entiendo o interpreto de lo que sucede, lo que realmente importa. Lo que yo pienso de eso que me está pasando de afuera, pues puede que me vengan pensamientos negativos. Y si así es, pues la emoción va a ser depresión, ansiedad o ira. Entonces, por eso el diálogo interior, es decir, los pensamientos son los que hay que educar, porque son los que producen sin que nos demos cuenta las emociones. Los seres humanos nos pasamos la vida evaluando, evaluamos todo lo que nos sucede. Nos tomamos, estamos tomándonos un café y mientras lo saboreamos, un rincón de nuestro cerebro se pregunta, está bueno, sí me está despertando, estoy disfrutando de este momento, ¿podré repetir la experiencia? Es decir, no podemos dejar de hacerlo, de pensar. En este preciso momento, ahorita, ustedes lo que están haciendo a lo mejor algunos, ay, este tema ya no sé si me va a servir o a gustar, no era lo que esperaba, qué aburrido o qué padre o se me hace interesante esto o ya estoy pensando en un ejemplo. Es decir, estamos pensando. Yo en lo personal, yo Andrés, a lo mejor ahorita estoy evaluando si me va a alcanzar el tiempo, si estoy siendo lo suficientemente claro, me estoy expresando bien, les estoy aportando a ustedes sí o no, lo estoy disfrutando o no. Es decir, hay pensamientos que están ahí, no nos damos cuenta, pero es un proceso interno. Entonces, de la calidad de esta evaluación depende nuestra fuerza o vulnerabilidad. Si yo ahorita me estuviera diciendo a mí, no se me hace que lo que le estoy diciendo no le está sirviendo de nada, los estoy aburriendo a todos, ya se están saliendo algunos. Esos pensamientos están alimentando una emoción que no me va a ayudar y que no me está ayudando y no me puede ayudar a continuar o a mejorar en dado caso. Y generalmente son creencias irracionales. Entonces, por eso hay que aprender a evaluar, con calidad. Entonces, la terribilitis es la madre de todos los trastornos emocionales. Las personas más vulnerables a nivel emocional tienden a evaluar todo lo que sucede o podría sucederles. En el peor extremo, lo más terrible. Cuando nos habituamos a evaluar de forma más exacta, es decir, de forma más asertiva y objetiva y positiva y realista, nuestras emociones se vuelven mucho más serenas. como cuando evaluamos, como si estuviéramos grabando con una cámara, las cosas están sucediendo así, tal cual, sin meterle interpretaciones. Porque hay que recordar, las demás emociones que sentimos son siempre producto de nuestros pensamientos o nuestras evaluaciones. Entonces, aquí hay que hacer una apreciación importante. Intentar clasificar los sucesos negativos. Por ejemplo, si alguno de ustedes un día lo roban en la calle o pierden el trabajo y ustedes dicen, bueno, voy a evaluarlo y esto es algo normal o es algo que no me afecta o es algo hasta bueno. Pues no, eso también está equivocado y eso es tan antinatural como terribilizar todo. E incluso peor. Por ejemplo, si mi teléfono se cae al suelo y se rompe, esto nunca lo puedo calificar como normal ni mucho menos bueno. Esa mirada ingenua de la vida sería muy poco conveniente y funcional porque no pondría en marcha mis recursos para evitar los sucesos negativos. Si yo me la paso diciendo que todos los problemas es algo bueno, pues no voy a hacer lo necesario para evitarlos. Entonces, de lo que hablamos aquí es de evaluar en su justa medida. Lo que sucede es que la mayor parte de las veces las adversidades no son tan malas como imaginamos. Cada quien pregúntese ¿En qué medida esto que me ha pasado o me podría pasar me impide llevar a cabo acciones valiosas por mí o por los demás? Les voy a dar unos segunditos para que cada quien piense. Cualquier cosa que les haya pasado que sea importante o les esté afectando todavía me impide llevar a cabo acciones valiosas por mí o los demás. pregúnteselo cada quien. La pregunta está ahí en la pantalla ¿En qué medida esto que me ha pasado o cualquier cosa que me pudiera pasar me impide llevar a cabo acciones valiosas por mí o los demás? ¿Algo que ya me sucedió o me puede pasar? ¿En qué medida me bloquea o me impide llevar a cabo acciones que son importantes tanto para mí o para los demás? Muy bien, continuamos. Entonces vamos a ver dos mitos que nos dificultan la existencia. Si no me preocupo no me importa. Ese es un primer mito. Y si deseo mucho algo lo conseguiré. ¿A qué se refiere con mitos? Es a que tienen cierta parte de verdad pero la verdad es que tienen más de fantasía. Entonces, ¿qué pasa con la primera? Si no me preocupo no me importa. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que digo ah, eso no me no me voy a preocupar por no hacer esto. ¿Qué es lo que pasa al final cuando nos llega el plazo? Pues termina estresándonos más a que si nos hubiéramos ocupado en vez de preocuparnos. Es decir, no hay que preocuparse sino ocuparse lo que podemos hacer lo que está en nuestras manos. Y el segundo que esto actualmente con esas ondas de New Age y todo esto de que tú decreta que el día de hoy va a ser un excelente día y ya con eso es suficiente. Pues va por ahí un poquito el mito. Si yo deseo mucho algo por ejemplo sacarme la lotería si lo deseo lo deseo lo deseo todos los días con todo mi corazón lo voy a conseguir. Pero por ejemplo nunca compro un boleto de lotería. Así de irracional a veces somos. Queremos sacarnos la lotería pero nunca compramos el boleto. Pues nunca sucede. Entonces las obsesiones como desear algo obsesivamente y no conseguirlo pues nos frustramos y es terrible. Y si lo consigues el problema es que vas a vivir angustiado por no perderlo. Entonces desear mucho sacarme la lotería mucho pero en exceso compro mi boleto y me la saco era tanto lo que lo quería que a lo mejor lo que hago es guardar eso en el banco y no usarlo por temor a perderlo o no compartirlo porque ya me lo gané y era lo que quería. Pues es cuando entra ahí la obsesión. Pues ¿qué exigencias tenemos a veces en la vida? Tengo que hacer todo bien. La gente me tiene que tratar bien. Las cosas me tienen que ser favorables. La gente me tiene que tratar bien. Si alguien llega si llega alguien que no me saluda me molesta y me parece terrible y una falta de respeto. ahorita por ejemplo a lo mejor alguno de ustedes se me fue a saludarles o darles la bienvenida pues por ahí alguien dijo no me saludó ya me sentí mal porque no me sentí tomado en cuenta. Es un pensamiento. A lo mejor yo no me di cuenta o cuando alguien entra a una reunión y no no se siente saludada pues es porque la otra persona no se dio cuenta entonces hay muchos factores. Las cosas que me tienen que ser favorables no deben existir por ejemplo horas de tráfico que no existe el tráfico o que no existan filas en el banco que siempre que vaya al banco me atiendan de volada eso por ejemplo sería una cosa que me tenga que sentir que me tenga que ser favorable. ¿Cuál sería el método entonces que vamos a utilizar? El método es el sistema cognitivo que consiste en transformar nuestra forma de pensar nuestro diálogo personal lo que nos decimos lo que te dices en todo momento eres un bueno para nada o que que bien te salió esto o no sirves para tal cosa o échale ganas y este error que te sucedió te va a servir de aprendizaje etcétera es qué diálogo tenemos y cómo evaluamos lo que nos sucede para dejar de quejarse y empezar a disfrutar lo que está a nuestro alcance. Entonces ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Y esta va a ser la primera tarea en esta semana vamos a detectar durante estos días qué creencias irracionales tenemos constantemente en nuestra vida en nuestro día a día cosas que creemos de manera irracional segunda parte vamos a combatir estas ideas mediante argumentación nosotros mismos nos vamos a argumentar a ver eso que estoy pensando será cierto o es un fantasma o lo estoy exagerando estoy siendo realista objetivo asertivo para después formular creencias racionales es decir cambiar las creencias irracionales con las racionales a lo largo del día detectamos siempre sobre todo cuando son producto de un malestar emocional o físico hay que detectar cuáles son las creencias irracionales en esta pandemia qué creencias irracionales hemos construido como sociedad como familia como persona ¿cómo vamos a combatir esas ideas? pues mediante argumentar de tres maneras la comparación las posibilidades y la argumentación existencial ahorita les voy a dar ejemplos para finalmente formular creencias racionales aquí están los ejemplos de los argumentos el primero el comparativo y cada quien pregúntese por ejemplo la muerte de un ser querido la pérdida de un trabajo que mi hijo está reprobando que no me hace caso el comparativo sería ¿existen otras personas que son felices en la misma situación? preguntarme compararme con los demás esto no es suficiente pero es un argumento que nos puede ayudar a ver hay otras mamás o padres de familia que están haciéndole así y se ven felices o son felices o han sabido llevarlo esa es la primera la segunda es las posibilidades a pesar de lo que estoy viviendo una enfermedad por ejemplo que estoy viviendo ¿podría hacer cosas valiosas por mí y por los demás? pues generalmente vamos a descubrir que sí tenemos que estar muy blocados para decir no, pues ya no puedo hacer nada ni por mí ni por otros ya no sirvo para nada porque aún teniendo y ahorita vamos a ver un ejemplo solo la posibilidad de mover los ojos de todo nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro corazón puede seguir cambiando el mundo y el tercero sería el existencial y aquí nos vamos a ir hasta tal cual la existencia pensar en la propia muerte piensa en el día de tu muerte y pon en perspectiva cualquier preocupación esa preocupación que tienes hoy hoy en día ponla en la balanza junto a la muerte y nos lo ideal sería que nos proporcionara una serenidad ¿por qué? porque la pregunta sería el día que yo me muera esta preocupación que tengo ahorita ¿va a importar o no? y eso pues nos va a tirar muchas ideas irracionales tal vez ni siquiera una enfermedad mortal si me han detectado un cáncer del que no me voy a curar tal vez ni siquiera eso sea importante poniéndolo en la balanza con la muerte comparado con lo que nos espera en el más allá claro esto es para quien tiene fe si creemos que después de esta vida no hay nada pues entonces la perspectiva y la preocupación será diferente entonces vamos a poner otro ejemplo hay un momento de malestar me enojé porque había mucho tráfico de regreso a casa de regreso del trabajo la creencia irracional cuál es debería vivir en un mundo totalmente cómodo en el que no hubiera tráfico cuál es el debate que yo debo aprender a educar en mi mente puedo usar la argumentación por ejemplo eso es imposible es mejor no desear cosas imposibles por otro lado mucha gente es feliz a pesar del tráfico yo también puedo serlo aquí estamos usando solamente un tipo de argumentación acuérdense que vimos tres cuál sería la creencia racional a la que podría llegar pues lo objetivo lo real es que me gustaría que no existiera el tráfico esto no hay que negarlo es decir realmente me gustaría que no hubiera el tráfico eso es real pero de ahí a querer que no exista es otra cosa pero aquí me doy cuenta que no necesito el que no existe el tráfico para estar bien es decir puedo estar bien a pesar del tráfico si me relajo me distraigo o aprovecho el tiempo cuando haya tráfico seré mucho más feliz yo por ejemplo en lo personal cuando estoy en el tráfico por poner este ejemplo pues me pongo a escuchar audios que tengo ahí mucho tiempo queriéndolos escuchar y que no tengo el tiempo o me pongo a rezar el rosario o me pongo a pensar a acomodar mis ideas o planificar algo que no había tenido la tranquilidad no hay por qué dejarse influenciar tanto de manera obsesiva por lo externo entonces hay que insistir en que se trata de convencerse de creencias racionales no basta repetirlas como un loro es decir no basta repetir o decir mil veces voy a ser feliz 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 la terapia cognitiva es una terapia de argumentos no es un ejercicio de pensamiento solamente positivo optimista hay que educar nuestra mente y aquí les voy a poner un ejemplo vamos a ver si alguno de ustedes sabe quién es esta frase la dijo él este niño que luego creció y ahorita les voy a platicar su historia seguramente lo van a identificar muchos de ustedes quejarse es inútil y una pérdida de tiempo aun cuando me falte toda la movilidad tendré muchas cosas maravillosas que hacer sin ir más lejos investigar el cosmos voy a seguir comentando de quién hablamos ahorita vemos le hicieron una entrevista en el 2009 a esta persona en 1963 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica a pesar de ello usted ha seguido le preguntan con una brillante carrera como investigador ¿cuál es el truco? fíjense lo que él respondió no tengo nada positivo que decir acerca de la enfermedad motora que padezco pero sí que me enseñó a no compadecerme porque hay otros peor que yo y yo pude seguir con lo que quería hacer quejarme sería inútil y una pérdida de tiempo es verdad además que ahora soy más feliz que antes de desarrollar este mal fíjense él llegó a decir ahora soy más feliz que antes por ahí algunos están poniendo la respuesta vamos a ver al final si es correcta yo le diría a toda la gente que lo que está pasando mal perdón yo le diría a toda la gente que lo está pasando mal que hay salida de cualquier agujero negro porque no hay peor agujero que este en el que yo vivo mis expectativas fueron reducidas a cero cuando tenía 21 años ¿qué le dijeron a este hombre cuando tenía 21 años? los médicos le diagnosticaron una enfermedad que en la mayoría de los casos concluye en la muerte del paciente en concreto le dijeron que no acabaría con vida su doctorado un doctorado que ya estaba haciendo porque era un genio y desde entonces todo me parece un extra él dijo aquel fue un periodo oscuro sufrí depresión me preguntaba por qué me tenía que pasar esto a mí pero finalmente decidí seguir viviendo y luchar es decir decidió seguir viviendo educó sus pensamientos su diálogo interno lo cambió conoció a su primera conocí a mi primera esposa tuve hijos y acabé mi doctorado con un trabajo que sentó las bases del Big Bang piense él termina diciendo pasé de sentirme lo más bajo a ser un héroe y efectivamente como ya lo pusieron ahí en el chat de algunos de ustedes estamos hablando de Stephen Hawking un científico un genio de los más brillantes de las mentes más brillantes que han cambiado este muchos aspectos de la ciencia y ya vimos físicamente él como estaba qué aprendizajes podemos ir dejando podemos ir con esto podemos ir cerrando bueno formarse en alguien positivo es esencial para disfrutar la vida las emociones solo son posibles a partir de determinados pensamientos las creencias irracionales son falsas inútiles y nos hacen sufrir las exageraciones tienen consecuencias emocionalmente negativas aprender a evaluar lo que no sucede con realismo y objetividad nos hace más fuertes y tranquilos criterios para evaluar en qué medida esto que me está pasando me impide o me ayuda hacer cosas valiosas en mi vida y por último detectar las creencias irracionales esto es lo que nos vamos a llevar de tarea en esta semana detecta tus creencias irracionales que te dices todo el tiempo trata de irlas combatiendo con argumentos y desarrolla nuevas creencias racionales esta creencia acuérdense esta transformación hay que apoyarla en argumentos no solo en pensamientos positivos o en buenas intenciones sino pensamientos con argumentos que cambien nuestras emociones y cambien nuestras acciones nuestras decisiones la clave de este trabajo entonces es perseverar si perseveramos estos tres meses y toda nuestra vida pues vamos a poder ir educando nuestros pensamientos este libro que ahorita yo les presenté simplemente la primera parte tiene 23 capítulos este este curso vamos a ver los primeros 11 el próximo jueves vamos a empezar con el primero y a partir de ahí un capítulo cada uno no vamos a alcanzar a leer todo el capítulo cada clase y ya va a ser tarea de cada quien de responsabilidad de cada uno de nosotros pues terminarlo para profundizar en este tema que es vital en nuestras vidas probablemente la segunda parte del próximo curso en el centro de la Salle sigamos con los demás capítulos muy bien bueno entonces voy a tratar siempre de terminar a tiempo a las 6.45 hora de Tijuana ¿por qué? porque yo tengo otra clase a las 7 a la cual están todo mundo invitados en el link que les mandé por si alguno no lo alcanzó a ver aquí se los vuelvo a poner ahí ahorita en 15 minutos empieza otra clase que habla de entrevistas y testimonios de vida que creo que les puede interesar para quien guste entonces si hay alguna duda ahorita como ya no alcanzamos a comentarlo a dejar un espacio tienen mi correo mi whatsapp si quieren por ahí me pueden escribir y cuando tenga tiempo les voy contestando les agradezco mucho su presencia que pasen muy buenas noches que Dios los bendiga y las bendiga a todas y nos vemos el próximo jueves estamos en contacto muchísimas gracias que pasen buenas noches gracias a todos bonita noche gracias hermano buenas noches hermano que les canse nos vemos buenas noches buenas noches